Buenas tardes, familia Franklin. Hoy es 1 de noviembre del 2024 y vamos a empezar con la actualización de noticias de esta escuela. ¿Quién se disfrazó mejor en el concurso de disfraces? Al final de estas diapositivas, les vamos a pedir que voten por quien ustedes creen que tiene el mejor disfraz. Sus compañeros compartirán estas diapositivas en Google con ustedes para que ustedes la revisen y luego van a ir a la escuela de Franklin y van a darle clic en los enlaces rápidos y van a votar por la mejor opción. Que ustedes decidan, vean todas las fotos, vean todos los disfraces y denos su votación. Queremos felicitar a todos los estudiantes y a todos los maestros porque dieron lo mejor de ustedes. Ayer vino el distrito a hacer sus observaciones en cómo esta escuela está participando y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y queremos felicitar a cada uno de nuestros estudiantes porque recibimos la medalla de oro ya que fuimos un ejemplo de cómo se debe de aprender y cómo debes de mantenerte en cada clase y cómo debes de participar en cada clase. Muchas felicidades a los maestros, muchas felicidades a los estudiantes por dar un buen ejemplo y dar lo mejor de ustedes. Hicieron un buen trabajo. Estamos muy orgullosos de ustedes. Un recordatorio, recuerden que tenemos la expo el noviembre 7 en el CTE Center. Esta expo es solamente para los estudiantes de octavo grado donde les van a ayudar y les van a informar en cómo se pueden registrar en las diferentes preparatorias. Este evento es sumamente importante por parte del distrito 6 ya que ayuda a nuestros estudiantes de octavo grado a ver los diferentes programas que se ofrecen en cada una de las preparatorias que tenemos en la ciudad. Este evento te puede ayudar a cada niño de octavo grado para prepararlos para tener éxito en su preparatoria. Temporada de baloncesto masculino está aquí y está en pleno apogeo y su primer partido será el próximo martes 5 de noviembre contra la escuela Vinograd. El equipo D y E viajará a la escuela de Vinograd y los equipos Varsity JVNC jugarán en casa. Gran participación en las conferencias dirigidas por estudiantes nos encantó ver a todas las familias reunirse y estar con sus maestros mentores de cada estudiante para aprender y revisar los logros y el crecimiento de cada estudiante. Pero para aquellas familias que no pudieron participar les pedimos que por favor llamen a la escuela y programen una hora, un horario, una cita con su director para repasar los logros y el crecimiento que sus hijos están teniendo en nuestra escuela de Vitor. Inscripción abierta. La ventana de inscripción abierta de las escuelas preparatorias está oficialmente abierta para que los estudiantes soliciten ingresar a la preparatoria diferente a la que les corresponde. Recuerden, ustedes pueden tomar esta información de a qué escuela ir y aplicar para la escuela preparatoria que ustedes quieran ir después de que vayan a la expo y vean todas las opciones que ustedes tienen en la escuela preparatoria. Si necesitan alguna ayuda con solicitar a la aplicación o llenar la aplicación, comuníquese con la escuela. Estamos aquí para ayudarle. El 30 de noviembre tuvimos una gran concurrencia en nuestro evento de dulces o travesuras. Fue muy bueno que hubiéramos movido el evento al interior de la escuela ya que era una noche fría. Aproximadamente 250 familias desfilaron por nuestros pasillos y fue un gran momento para todos. Gracias por asistir a este evento. Vacunas. Si ha recibido una carta o una llamada telefónica con respecto a sus vacunas, asegúrese de llamar a nuestra oficina con su cita programada o para solicitar información para optar por no recibir las vacunas. Las mejores ventas de chocolate del mundo. La fecha límite para vender chocolates y obtener el dinero es el 20 de noviembre. Nos está yendo muy bien con las ventas y ahora necesitamos obtener el dinero para poder comenzar a programar excursiones y otras actividades. Muchas gracias por estos estudiantes que se han voluntariado a ayudar y participar en este evento. Club de Juegos de Mesa. El Club de Juegos de Mesa tendrá su primer sesión este viernes 1 de noviembre después de clases de 4 a 7 pm. ¿Te perdiste nuestra reunión informativa? No te preocupes. No tienes que quedarte todo el tiempo. Puedes irte cuando quieras y solamente ven al salón número 515 y te ayudaremos a instalarte. Entonces, si estás interesado, de nuevo ven al salón 15 este viernes de 4 a 7. Esperamos verlos a todos ahí. Eso es todo para los anuncios diarios de la escuela Franklin. Que tengan un gran día, vipers.